Entre las cosas que he estado leyendo últimamente tengo muchos géneros variados, a como podrán darse cuenta en Gato Comics publicamos muchas reseñas de títulos tan distintos entre sí y eso es algo de lo que me siento orgulloso, ya que no me gustaría encasillarme en solo hablar de cómic de superhéroes o de solo hablar de títulos independientes y no de traerles algo de variedad, esto en muchas ocasiones puede ser un arma de doble filo, ya que o me puedo topar con una historia muy buena o me puedo encontrar con algo horripilante, aunque siendo sinceros, la razón por la que no ven tantas historias con baja calificación entre mis reseñas es porque cuando me topo con un cómic que de plano no me guste, no lo termino y por ende no recibe una reseña, claro que hay excepciones y hay títulos que leo en su totalidad para darme cuenta más tarde que era una pérdida de tiempo o me bajo de estos muchos números después, pero la verdad es que esto es mucho menos probable que el toparme con una buena historia que me sorprenda y para beneplácito de todos, en esta ocasión me encontré con esta segunda opción, así que vayamos de una vez con este título. Ether es un cómic creado por Matt Kint, autor completo conocido por otras obras como Revolver e ilustrado por el español David Rubin, uno de los mejores artistas de España en la actualidad si me permiten decirlo. Este es publicado originalmente por Dark Horse en Estados Unidos desde 2016 siendo originalmente una historia de 5 números que actualmente gracias a su éxito va por su tercer volumen recopilatorio. La historia nos presenta a Boon Díaz, un explorador interdimensional con una mente científica que trata de desentrañar los misterios de un mundo de fantasía y magia llamado éter, en el cual sus residentes necesitan algo de ayuda para resolver los crímenes más atroces, todo ilustrado perfectamente por el maestro Rubin, ya que en esta ocasión la historia me encantó pero el arte me fascinó. Boon cree que todo tiene una explicación científica, incluso el extraño caso más reciente, el asesinato de la llama dorada, la cual es la protectora del reino mágico de Ether, pero a medida que este se acerca a la resolución del misterio se da cuenta de lo mucho que le falta por aprender de este mágico mundo y entre más tiempo pase en esta dimensión, más se complica su vida en la tierra y por si fuera poco, a medida que va descubriendo las claves de este crimen, nuevos enemigos y uno que otro inesperado aliado aparecerán en su camino. El autor confesó en algún momento que la idea de toda esta historia surgió de su relación amor-odio con los temas sobrenaturales, si bien no es un género muy atrayente para él, Kint quería saber la razón de esto, así que hizo que el personaje principal de Ether fuera esa parte del que tiene la intención de explorar lo sobrenatural, pero al mismo tiempo le busca una explicación razonable, lo cual en cierta forma cree que le puede ayudar a arruinar la magia de una historia de este estilo, literalmente. La trama es muy atrevida, pero a su vez es muy envolvente ya que desde las primeras páginas te sientes inmerso en este mundo, ya sea tanto por su historia como por el dibujo que realmente siento atrapa toda la esencia que el título quiso mostrar. De verdad, es que estoy enamorado con el arte y con el mundo de esta historia, es una que algunos morirían por haberla escrito antes. Como mencioné hace poco, esta obra te transporta de inmediato a un mundo mágico, pero lo interesante es que el personaje principal sea alguien que no crea lo que sus propios ojos ven y trate de buscar una explicación científica en todo lo que la ciencia pareciera no poder interpretar. Boon Díaz es un científico con el que es fácil identificarse, en muchas ocasiones cuando nos presenta a hombres o mujeres de ciencia en los cómics siempre nos muestran un estereotipo casi inalcanzable de alguien sumamente inteligente cuando la realidad es completamente otra. No digo que estos no sean inteligentes, pero si son humanos y es normal en nosotros el desconfiar de lo que es diferente a lo que estamos acostumbrados. De ahí que entendamos perfectamente por qué no cree ciegamente en la magia a pesar de estar viendo todo lo inexplicable ante él. Durante sus numerosos viajes al éter, éste termina por convertirse en una especie de Sherlock Holmes que ahora se dedica a resolver crímenes gracias a su actitud de siempre tratar de encontrarle una explicación a todo y por qué es la única persona en todo éter con conocimientos científicos. Además, contamos con la compañía de Gloom, un sidekick perfecto para la historia ya que le da un aire mucho más ameno a todo el título. Cabe destacar que además de encontrarnos con una historia enfocada en la ciencia ficción, la fantasía y lo detectivesco, también funge como una comedia en muchas ocasiones, lo que hace que todo sea mucho más digerible y sin robarle nada a los momentos serios. Poco a poco comenzaremos a desentrañar el pasado de nuestro protagonista así como conoceremos más detalles de este asombroso mundo. Además, creo que la participación de Rubin fue acertada, ya que se combina perfectamente tanto la ciencia ficción estadounidense como la fantasía europea, creando un híbrido fenomenal que me gustaría toparme más seguido. En un inicio creí que el título era editado originalmente en Europa, pero lo cierto es que no. Es algo publicada inicialmente en la cultura gringa y creo que eso le da un troque diferente al asunto. Algunos podrán notar algunas similitudes entre este mundo y el nuestro, algo que no es tan descabellado ya que muchos opinan que dentro de las páginas de esta historia se encuentra también una crítica a la sociedad actual. Ether, al igual que nuestro mundo, es gobernado por dirigentes ineptos que tratan de imponer su propia moral al tratar de controlar nuestras vidas y con ganas de levantar un muro que es algo que no se aleja para nada de nuestra realidad y aunque en momentos la cosa se torne seria, el humor siempre estará ahí para hacerlo todo muy digerible. En cuanto al arte ya mencioné que me fascinó, el trabajo de David Rubin siempre me ha parecido muy bueno y en esta ocasión claramente no es la excepción. Creo que este es uno de mis trabajos favoritos del autor y espero ver que tiene preparado para el futuro si es que él y Matt desean continuar con la serie, algo que nos haría un favor a todos. Creo que al final cada página habla por sí sola y Ether no pudo tener a otro artista a cargo, ya que este fue el ideal. Por lo pronto, los dejo con mi veredicto final, el cual es… Ether es un mundo al que algunos querrán huir y otros al igual que nuestro protagonista tratarán de darle un sentido. La historia es muy entretenida y puede atraparte desde sus primeras páginas, te aseguro que terminarás queriendo el argumento y el arte y añorarás que este mundo todavía tenga una larga vida por delante. Pero como siempre menciono, veamos que depara el futuro. Bien, eso fue todo por ahora, recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y regálanos un like si el video te gustó, comparte este video con tus amigos frikis y dinos en los comentarios de que otra historia te gustaría que habláramos. Síguenos en nuestras redes sociales para seguir en contacto. Yo soy Valder, nos vemos del otro lado del Ether.